¡Qué triste! Termina mi reinado de nuestra belleza latina. Tantas lindas memorias. Ahora alguien más será la reina. ¿Mela? ¿Mela? Ay, 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 ay. Esto a mí no me huele nada bien. ¡Bánfilo! Sí, escúchame. Necesito que cuides muy bien la corona, ¿OK? ¡Bánfilo! ¡Bánfilo! ¿Qué? No creo que sea tan fácil, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Quién es la dura ahora? ¿Eh? ¿Quién es la dura ahora? ¿Eh? ¿Quién es la dura? ¡Mírala ahí la vainita roja! ¡Mírala ahí la vainita roja! ¡Mírala ahí! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Y mi espejito también que me sirve para pagar láser. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vainita uno! ¡Afuera! ¡Ahí está la otra! Ellos creen que pueden conmigo porque ya pude. Concéntrate, vela, ¿eh? Que esto no está fácil. Espérate. ¡Ahí va! ¡Chufío! ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí la tengo! ¡Ah, ya! ¡Ya es mía! ¡Ah! ¡Que al fin lo logré! ¡Al fin esta corona es mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora es verdad que esto va a ser en una cabeza ahí. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No pasó nada! No, hombre. Esta corona no es mía. No, Mela, esta corona es de las dos Ahora sí, fuerte el aplauso para Francisca Lachapé